Toma, bebe, alza tu copa, llévala tu boca y brindemos por el adiós Ya ves que nuestro amor se está muriendo, no ves que afuera está lloviendo, todo es un cuadro de dolor Se ríen fácil como yo, tal vez así disimulemos, sintiendo que ambos nos queremos Todo será mucho mejor Seca tus lágrimas con mi pañuel, no ves que afuera está llorando el cielo Vete ya y se ahoga mi voz, y no hagamos más cruel este adiós, este adiós Ay, vete ya que se ahoga mi voz, y no hagamos más cruel este adiós, este adiós No te me vayas cariño que te adoro, mira que Edwin te espera Toma, alza de nuevo tu copa Llévala tu boca y brindemos por el adiós Ya ves que nuestro amor se está muriendo, no ves que afuera está lloviendo, todo es un cuadro de dolor Se ríen fácil como yo, tal vez así disimulemos, sintiendo que ambos nos queremos Todo será mucho mejor Seca tus lágrimas con mi pañuel, no ves que afuera está llorando el cielo Vete ya y se ahoga mi voz, y no hagamos más cruel este adiós, este adiós Ay, vete ya que se ahoga mi voz, y no hagamos más cruel este adiós, este adiós Ay, amor, no, no te vayas chiqui Música 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 Música